Las prioridades que teníamos quedan con mayor incidencia y hoy ha dejado de ser el tema de mayor incidencia con base al trabajo que hemos hecho de fortalecer con la creación del grupo de ciclopolicías que son ciclopolicías y paramédicos que están en el centro histórico. Fortalecimos la policía turística, no tenía el suficiente personal, no tenía el equipamiento, no tenía la preparación adecuada. Todavía nuestra policía turística cuenta más de 30 elementos preparados y con equipamiento y en población con la misma policía turística del Estado y que gracias a esa reacción también de estas unidades pudimos dar la atención a lo que pasó en este esquema.